Esta sesión será en castellano Será brindada por Carlo De Wiki Acción Perú Quien la semana pasada también Brindó esta sesión Pero en inglés Para wikimeístas De otras regiones Que hablan inglés Bueno, nada, sin mucho más preámbulo Le paso la palabra a Carlo Gracias por haberse sumado hoy Muchas gracias por la invitación Maju A ti y a todo el equipo Y bueno, vamos a empezar Voy a compartir pantalla Bueno, esta presentación Está desarrollada en base A nuestros conocimientos Aprendidos A través de ya unos cuantos años De organizar las campañas Tanto virtuales Con wiki Y también presenciales Con wiki He tratado de hacerlo Muy práctico Para que Muy ágil Para que sea entretenido Y al final Pueden hacer preguntas Pero también Si tienen preguntas A mitad de camino Pueden hacerlas en el chat Y así vamos conversando Y profundizando Pues bueno Acción climática Y el movimiento wikimedia Estamos En un En una crisis climática Estamos En una emergencia climática Por ejemplo La semana pasada Salió esta noticia En un periódico De Inglaterra Que Dice en su titular Durante Diez meses Consecutivos Se han roto Los récords De temperatura En En todos esos diez meses Entonces No para de subir La temperatura En la atmósfera Y en el mar La temperatura promedio Acá hay otra Agrográfica Que también Es de hace una semana Que muestra En el En la línea roja La temperatura Promedio De la superficie Del mar La línea roja Es del Veinte veinticuatro La del Veinte veintitrés Está abajo En Verde amarillo Y las Anteriores Que van Desde las Últimos Sesenta años Del ochenta y dos El veinte veinticuatro Están ahí En Esos Matices De azul Celeste Entonces Estamos viendo Que Está subiendo La temperatura Y esto Genera un montón De problemas Aquí está También otra Forma De Ver Esos Indicadores Y En el Acuerdo París Se buscaba Que no La temperatura No suba Más de 1.5 Más allá De Desde que Empezó La revolución Industrial Hace Casi Doscientos Años O 150 Años Y ya La superamos ¿No? Los últimos Diez meses Hemos superado Ese 1.5 Y también Se superó Durante El 2018 Con El Fenómeno Del Niño De esa Epoca Y ahora El Fenómeno Del Niño Reciente Más La crisis Climática Han Hecho Que Las Temperaturas Superen Todos Los Récords Anteriores Entonces El Cambio Climático Plantea Menazas Existenciales A la Humanidad El Aumento De Las Temperaturas Globales Fenómenos Meteorológicos Extremos Aumento Del Nivel El Mar Pérdida De Biodiversidad Y Colapso De Los Ecosistemas Son Resultados De Este Cambio Climático Hace Más Intensas Las Olas De Calor Las Sequías Las Pérdidas De Glaciares Los Incendios Forestales Y Las Inundaciones Y No Se Menciona Aquí Pero Estas Altas Temperaturas Inundaciones Olas De Calor También Favorecen Enfermedades Como El Dengue El Dengue Este Mosquito Del Dengue Se Reproduce Más Rápido Cuando Hay Más Calor Hay Más Inundaciones Y También Tenemos Actualmente Una epidemia De Dengue En Varios Países De La Región También Esto Hace que Los precios De los Alimentos Aumenten Si hay una Sequilla En En una Parte Importante Del País Que Tiene Muchos Productos Agropecuarios Y Se Deja De Producir Pues Va Haber Escasez Eso Va A Levar Los Precios Porque Ahí La 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 Demanda Se Mantiene Pero La Oferta Disminuye Entonces Suben Los Precios Hay Cres Económica También El Nivel De Oferta De Agua Y La Calidad De La Misma Disminuyen Menos Glaciares Menos Agua Pero También La Concentración De Contaminantes En Esas Aguas Aumentan Y Se Hacen Menos Potables Eso Está Pasando Aquí En Varias Partes De Los Andes En Perú Al mismo Tiempo Se Generan Unas Condiciones Para Que Emerjan Los Conflictos Sociales Más Acentuados Y También Un Malestar Político Que Un Malestar Político Se Profundice Esto Se Está Viendo Si Uno Presta Atención A Noticias A Los Movimientos A Las Marchas Cada vez Son Más Fuertes Diría Yo La Gente Está Saliendo Más Por Todo Esto Aquí Que Se Genere La Emergencia Climática Aparte Es El Tema De La Migración Climática Mucha Gente Sale De Países Donde No Puede Encontrar Empleo O Una Forma De Vida De Calidad Y Y Hay Migraciones Digamos Que En base A A Crisis Humanitarias De Guerra Pero También Hay Migraciones Porque No Está Lloviendo O No Hay Una Condición Que Permita Vivir En Ese Territorio De Manera Sustentable ¿Tiene El Movimiento Wikimedia Un Papel En La Comunicación Educación Del Conocimiento Sobre El Cambio Climático Sí El Dengue En Argentina Gracias Majo Pues El Movimiento Wikimedia Es Un Es Un Conjunto De De Elementos Están Los Valores Están Las Las Agrupaciones Los Capítulos Pero También Están Las Plataformas Que Forman Parte Del Movimiento Y Estas Plataformas Son Abiertas Gratuitas Neutrales Su Contenido Verificable Y Son Desarrolladas De Manera Colaborativa La Pérdida De Biodiversidad La Crisis Climática Y La Contaminación Generan Cambios Que Afectan A Millones De Personas Que Buscan Comprender La Manera De Adaptarse La Mejor Manera De Adaptarse Y Contribuir A La Construcción De Entornos Sociales Y Ambientales Saludables Limpios Y Sostenibles Hay Gente Que Está Buscando Jóvenes Adultos Mayores Que Quieren Saber Sobre Esto Que Están Enfrentando Y El Movimiento Wikipedia En relación A Wikipedia Que Es El Principal Proyecto La Plataforma Del Movimiento Busca Tener Un Conocimiento Actualizado Neutral Y Este Conocimiento De Estar Basado En Evidencias Y Que Su Y Que Esté Abierta De Modo Que Todas Las Personas Puedan Contribuir Y También Educarse Para Tomar Mejores Decisiones Decisiones Informadas En el Corto Mediano Y Largo Plazo Ante Esos Cambios Que Enfrentan Esas Comunidades A Nida Local Saber Que Está Pasando Saber Sobre Un Derrame Saber Sobre Una Ola De Calor Saber Sobre Lo Que Es Tal Acuerdo Climático O Tal Acuerdo Como El Escazú Es Importante Y Si Tenemos Información Disponible Para Quien lo Busque Es Es Parte De La Misión De El Movimiento Entonces Si Tenemos Como Movimiento Una Un Papel Importante En La Comunicación En La Comunicación Educación Sobre El Cambio Climático ¿Qué Tipo De Actividades De Wikimedia Son Las Mejores Para Reducir Las Brechas Relacionadas Con El Cambio Climático Brechas De Contenido Se Refiere A Información Que No Está Presente En Las Entradas En Las Wikipedias O Otras Plataformas Aquí En Esta Imagen Hay Dos Imágenes De Un Curso De Justicia Ambiental Que Organizamos En Cusco El Año Pasado En Perú Como Ven Ahí Creamos Un Espacio Más Horizontal Al Ubicar La La Mesa Así En Forma De U De modo Que Todos Estuviesen Viendo Y Inspirándose A veces Hacer Una Sesión De Edición En Un Entorno Cuadrado Donde Las carpetas Están Así Hornizadas En Filas Y Columnas No Es La Mejor Manera Para Crear Ese Clima De Comunidad Editando Uno Ve La Espalda Del Otro En Cambio Aquí Nos Permite Ver Las Caras De Uno Y Otro ¿Qué Actividades O Wiki Se Pueden Realizar Relacionadas A la Acción Climática Cursos Temáticos Como Acabo Mencionar Editatones Editatones Presenciales Como Las que Se va a Organizar Ahora Fin de Mes En Lima Sobre Cine Y Medio Ambiente Paseos Fotográficos Concursos De Fotos Se Hacen Toman Fotos En Un Lugar Y Luego Se Suben A Formas We're Significa Wikimedistas En Residencia Viene La Palabra En Inglés O El Concept En Inglés Wikimedian Y Residencia Y Son Personas Que Son Contratadas Por Una Organización Pública O Privada Para Una Actividad Wikimedia Por Ejemplo Dictar Talleres Subir Imágenes Generar Contenidos Mapear Brechas Pues Depende De Cada Organización Como Plantea Subir El Año Pasado Nosotros Tuvimos Un Programa Subir Donde Dos Personas Dos Jóvenes Estuvieron Dentro De Una Organización De Medio Ambiente Estuvieron Mapeando Y creando Y mejorando Entradas Relacionadas A la Justicia Ambiental En Perú Los GLAMS Que son Proyectos De Liberación De Imágenes Y Otros Acervos Sonoros Video Libros Que Son Liberados Por Galerías Librerías O Bibliotecas Archivos Y Museos Hay Organizaciones Por Ejemplo En Perú Tenemos La Unidad De Glaciología De La Autoridad Nacional Del Agua Y Esta Unidad De Glaciología Tiene Un montón De Imágenes Sobre El Proceso De Desglaciación De Los Glaciares De La Cordillera Blanca Que Está Cerquita O sea Podemos Hacer Un GLAMS Para Liberar Imágenes Que Muestren Evidencia De Ese Retroceso Glacial Por Ejemplo También Otras Actividades Son El Mapeo Brechas La Formación De Alianzas Con Colectivos O Reciénes Públicas Que Nos Van A Permitir Tener Una Mayor Efectividad En Los Objetivos De Hacer La Acción Climática También En Perú Organizamos Un Programa Microfinanciamientos Para Recibir Proyectos De Policismo Y Promoción De Los Derechos De Género De La Cultura Los Culturales Y Los Ambientales Y Este Año Hemos Elegido Siete Proyectos Y De Esos Proyectos Cuatro Tienen Que Ver Con Medio Ambiente Actualmente Están En Ejecución Y También Otra Actividad Wikimedia Posible Son Los Wikicampamentos En Perú Hacemos Wikicampamentos Pero En Nuestros Tres Ejes Cultura Como Residencias Presenciales De Tres Días De Dos Días De Un Fin De Semana Donde Se Busca Lograr Mejorar Entradas Mapear Brechas Crear Entradas En Fin Las Posibilidades De Objetivos Son Varias On Wiki Que Es en Línea También Pueden Haber Hidatones En Línea Actualmente Tenemos Una Campaña Virtual De Creación De Un Curso De Edición Virtual Que Es La Creación Y Mejora Contenidos Relacionados A La Crisis Climática Y A La Pérdida De Biodiversidad Está En Meta Y La Estamos Difundiendo En Nuestras Redes Es Una Campaña Manejada Por Varias Policaciones De La Región Latinoamérica Como Wikimistas De Uruguay Wikimistas De Bolivia Wikimista Chile Wikimista Colombia Wikimistas De Universidad Nacional La Plata Y Acción Perú También Se puede Mapear Brechas En Wiki Y También Imágenes Destacadas Uno Puede Presentar En Las Plataformas De Wikipedia Imágenes Relacionadas A La Crisis Climática Acá Puesto Un Ejemplo Esta Imagen Subida Hace Un A Wikimedia Commons Y Muestra La Deforestación Bienvenidos A todos Los Que Están En Pediría Que Apaguen Su Micrófono Para Continuar Gracias Sandra Entonces Esta Imagen Muestra La Deforestación En Europa Y Esta Imagen Fue Postulada A Imagen Destacada En Wikipedia En Español Y Fue Elegida Como Imagen Destacada Y El Pie Propuesto Fue Deforestación En Europa Central Fotografía De La Estación Espacial Internacional Tomada Por El Astronauta Alemán Alexander Gers Durante La Expedición 57 Europa Central Ha Perdido Más del 50% De sus bosques En los Últimos 6.000 Años Al 2022 Cientos De árboles De bosques En Bulgaria Eslovaquia Polonia Y Rumanía Siguen siendo Cortados Para Fabricar Pellets De madera Y Vendidos Como Combustible De fuentes Renovables A Países Como Alemania Bélgica Francia Grecia Italia Eslovenia Esto salió Una Noticia Una Investigación De New York Times En Europa Del Este Se están Cortando Bosques Algunos De Relictos Protegidos Para Fabricar Pellets Que Son Luego Quemados En Calentadores De Edificios En Europa Occidental Y Esto Es como Una Fuente Renovable Y No Es así Se Están Cortando Eliminando Ecosistemas Y Esto fue Elegido Y Esta Imagen Fue Visibilizada Ya Un par De veces En La Portada De Wikipedia En Español Es Una Forma De Generar Conciencia Climática En En Plataformas Que Inmedia Y También En Meta Hay Una Una Página Que Se En Traducción De La Semana Entonces Uno Puede Proponer La Traducción De Una Si Evelyn América Latina De Haber Perdido La Metad De Sus Bosques En Los últimos Seis Años Y Bueno En La Traducción De La Semana Por ejemplo Uno Postula Un Artículo De Una Wikipedia Que No Está En Otras Wikipedias Que Solamente Tiene Dos Versiones Por Ejemplo Acuerdo Escazú Que Está Solamente En Tres Uno Puede Postular Acuerdo Escazú Para Que Se Traduzca A Otras Wikipedias Y Ahí Luego En La Semana Siguiente Si Es Que Es Aprobado Esa Postulación Se Van A Crear Por Lo Menos Unas Diez Versiones De Esa Entrada Esto Ya Es Otra Forma De Influir En El Movimiento Y En Los Lectores De Wikipedia Y Editores On Wiki Entonces Vamos a Ver Un Caso Que Fue El Año Pasado El Curso Justicia Ambiental Ese Curso Lo Hicimos A Traez De Una Alianza Con Cooperación Postulamos A Un Al Fondo De Alianzas De La Fundación Wikimedia Y El Proyecto Fue Aprobado Y Fue Co-diseñado Entre Cooperación Sus Comunidades Y Wiki Acción Perú Fueron Dos Cursos Y Un Program De Wikimedia En Residencia El Curso Fue Diseñado Para Tres Días En Universidades Públicas Es Una Convocatoria Abierta Y De Esa Convocatoria Se Se Seleccionaron A 20 Personas En Cusco Por Ejemplo 90 Personas Aplicaron Para El Curso 20 Fueron Seleccionados 20 Artículos Se Mejoraron Y 32 Artículos Se Crearon Adicionalmente 22 Imágenes Fueron Subidas En Este Enlace Vamos A Compartir Al Final El Enlace De La Presentación En Este Enlace Pueden Ver El El La Página Del Encuentro Donde Se Ven Quienes Participaron Que Entradas Se Crearon Y La Metodología Fue La Siguiente Perdía De Ocho Horas Nos Manejamos Por Tareas Obviamente Se Hizo También Un Taller De Edición Y La Tarea Uno Fue Crear Una Cuenta La Tarea Dos Crear Una Página Usuario De repente A los que No tienen Mucha Experiencia En Las Trataformas Wikimedia O Wikipedia Esto Todavía Es muy Difícil Entender Pero Cuando uno Edita en Wikipedia No puede Editar Como una IP O como Un Usuario Registrado Si te Registras Creas Tu Cuenta Tu Página Usuario La Tarea Tres Es Mejorar Una Entrada Dentro Una Lista Que Estábamos Proponiendo De Artículos Sugeridos La Tarea Cuatro Crear Una Entrada Fácil Porque Hay Entradas Más Complicadas Y Cuando Hablamos De Entradas Fáciles Hablamos De Entradas Sobre Un Río Sobre Un Una Comunidad Campesina Sobre Una Una Montaña Sobre Una Legislación Estas Entradas Son Fáciles De Crear ¿Por Qué? Porque Son Simples Es Muy Simple La Laguna Está Ubicada En Tal Lugar La Legislación Fue Aprobada En Tal Fecha Por Tal Persona La Comunidad Nativa Se Encuentra Tal Distrito Es Fácil Hallar Referencias Y Con Pocas Referencias Se Puede Mostrar Claramente Su Relevancia Entonces Cada Uno De Los Participantes Creó Su Entrada Y Luego El Segundo Día Hicimos Un Mapeo De Brechas Con Las Personas Para Mostrar Cómo Identificar Artículos Por Mejorar O Crear Y Cada Uno De Los Participantes Postuló Unos Tres Artículos Por Crear O Mejorar Y Después Algunos Fueron Creados En el mismo Curso La Tarea Seis Fue Crear Una Entrada Ya Con Un Nivel De Difficultad Moderado Y Aquí En La Imagen Vemos Una Lista De Los Participantes En El Lado Derecho Y Una Lista De Las Entradas Que Están Creando En El Lado Izquierdo Por ejemplo Albert Está Creando Creó La Entrada Política Nacional En Ambiente El 2030 O Sue Más Abajo Creó Las Fiscalías Especializadas En Materia Ambiental El Fema En Punto 7 Y Así Sucesivamente Cuando Tenían La Estrellita De Seis Puntas Significa Que Ya Lo Habían Hecho Entonces Así De Mera Comunitaria Puntos Cada Participante Escogía A la Entrada Crear Eso Es Muy Importante También Que Uno Edite Lo Que Le Gusta Lo Que Le Motiva Y Así Pasamos Al Día Tres Que Fueron Cuatro Horas Solamente El Cierre Y La Tarea Siete Fue Subir Una Imagen Y La Tarea Ocho Crear Una Entrada Que Es La Continuación De La Entrada Del Día Anterior Y Eso Fue El Curso Y Nos Funcionó Muy Bien Y Ahora Estamos En Este Año El Próximo Hornizando Más Cursos En Perú En Puno Y En Huancayo Entonces Es una Actividad Es un Ejemplo De Actividad Wikimedia Que Se Puede Hacer Relacionado A la Acción Climática En Esta Foto Vemos A Las Personas Que Participaron Y Fue Un Momento Muy Agradable Divertido Motivador Y Con Resultados Que Nos Alegraron A todos O sea Que En Un Curso Una Persona Termine Creando Entradas Que Consideren Relevantes Pues Motiva Mucho Y Acercan Muy Eficientemente La Posibilidad De Editar Y El Potencial De Las Plataformas Wikimedia A Más Gente ¿Cuáles Son Los Temas Que Se Relacionan Con El Cambio Climático Por ejemplo Aquí En Esta Imagen Que He Colocado Estamos Viendo Una Laguna Que Palcacocha Que Está Aquí Cerca A la Ciudad Donde Yo Resido Guaradas Que En 1987 Tenía Un Volumen Y De Acuerdo A La Crisis Climática Al Calentamiento Global Iba Aumentando La Temperatura Iba Retrocediendo El Glaciar Y Esto Generaba Que El Volumen De La Laguna Aumentase De Cinco Millones De Metros Cúbicos Al Año 2018 Que Tenía Como 16 Millones De Metros Cúbicos Había Triplicado Su Volumen Y El Problema Es que Esta Laguna Si cae Un pedazo De Glaciar Sobre Laguna El Glaciar Que Está Al Glaciar Se Genere Una Ola Que Va A Impactar En El Dique Que Se Va A A Afectar Y Destruir Y Va A Generar Un Aluvión Que Puede Destruir A Una Parte De La Ciudad Guaraz Esto Ya ocurrió En 1941 Una Aluvión De Esta Laguna Bueno Esta Laguna También Tenía 18 Millones De Metros Cúbicos En ese Unas 2000 Personas Si Hoy en Día Hay Un Aluvión La Ciudad Guaraz Un Quinto De La Ciudad Guaraz Quedaría Destruida Y 20.000 Personas Dentro del Cono Aluviónico Podrían Podrían Ser Víctimas Mortales De Esto Hay Una Entrada En Wikipedia Entonces ¿Qué Temas Son Buenos Acá Vemos Por Ejemplo Un Imagen Son Los Indicadores Del Calentamiento Global Hay Glaciares La Humedad Sube La Temperatura Del Océano Sube La Temperatura Cerca A La Superficie Sube La Tierra Sube Todo Eso Son Maneras De Evaluar Ese Calentamiento ¿No? También Sube La La Fronteras Agrícolas Las Fronteras De Ecosistemas Por Ejemplo Hace Un Años Había Un Abejorro Aquí En Esta Zona De Los Andes Que Polinizaba Unas Flores Que Crecian A 3000 Metros Y Los Abejorros Pues Necesitan Frío No Pueden Si suele Temperatura Los Abejorros Son Afectados Son Unos Insectos Que Son Gorditos Son Necesitan El Clima Frío Entonces Esos Abejorros Que hace 10 Años Estaban A 3000 Metros Ahora Están A 4000 Metros Y Están Polinizando Otras Plantas Entonces Hay un Cambio Ecosistémico También La Línea El Nivel El Mar Sube Los Glaciares En Ártico Y Antártica Se Reducen Las Estaciones Vienen Antes Todo Eso Está Impactando Todos Esos Temas Son Importantes Pero También Los Acuerdos Internacionales Como El Acuerdo París O El Acuerdo Escazú La Legislación Y Los Programas Nacionales Son También Importantes Con Nosotros En los Cursos De Justicia Ambiental Hemos Tratado De Visibilizar Creando Entradas Sobre Todas Las Legislaciones Ambientales Existentes Que Legislaciones Que Protegen A Los Vensores Indígenas Y Ambientales Legislaciones Que Hablan Sobre También Adaptación Climática En fin Organizaciones También Climáticas Nacionales Internacionales Son Temas Los Premios Ambientales Los Eventos Climáticos Incendios Sequías Inundaciones Tormentas Todos Son Temas Que Deben Crearse Por ejemplo Estos Incendios Que Corrieron En Chile Hace Unos Meses Hay Un Vínculo Con El Con El Cambio Climático Y Ese Vínculo Que Está En Muchos Artículos Y Muchas Noticias Debe Estar También Reflejado En La Entrada En La Sección De Los Incendios Forestales En Chile Recientes Debe Una Sección Que Muestre El Vínculo De La Crisis Climática Con La Sequía Y Los Incendios También Son Relevantes Los Defensores Defensoras Los Derrames De Hidrocarburos Todo lo que Tenga que ver Con Con Este Sistema Hegemónico Que está Causando La Crisis Todo lo que Genera Gases De Efecto Invernadero Quema De Carbón Empresas De Carbón De Petróleo De Gas Pues Tienen Relevancia En El Tema De Acción Climática Libros Y Películas Hay Libros Emblemáticos Películas También Como Una Verdad Incómoda O Libros Sobre Este Libro El Primero Que Habló Sobre Gaia Que No Acuerdo La Autora Ahorita Es También Libros Que deben Estar En Todas Las Wikipedias Me Parece También Hay Organizaciones Que Que Hacen Activismo Ambiental Activismo Climático Por ejemplo En Esta Imagen Vemos A Miembros De De Una Organización De España Que Se Llama Futuro Vegetal Que Han Pintado Bueno Han Echado Pintura Al Yate De Una Multimillonaria Que Es Dueña De Una Cadena De Supermercados En Estados Unidos Walmart Me parece que es la hija del Millonario Entonces Los Activistas Le Pintaron El Yate En Ibiza Y Se Pusieron A tomar Fotos Y Mostrar Ese Letrero Que Dice Tú Consumes Otros Sufren Y Hay Muchas Organizaciones Que Están Surgiendo Similares A Esta Por Ejemplo Voy a Compartir Pantalla De Permítanme Un momento Voy a Compartir Pantalla De la Página De Futuro Vegetal Entonces Se Ve Voy a Buscar Futuro Vegetal Y Llegamos A la Página Futuro Vegetal Es un Colectivo De Desobediencia Civil Español Creada En 2022 Esta Entrada Solamente Está En la Wikipedia En Español Y Por Ejemplo Vemos Al Final Que Hay Dos Enlaces En Rojo Dos Enlaces Internos Esto Los Enlaces Internos Son Enlaces A Otras Páginas En Wikipedia Y Si Estén Rojos Significa Que No Existe Entonces Sulevamans De La Terre Y Letze Generación De Alemania Austria Son Organizaciones Similares A Futuro Vegetal Pero Que Su Página Todavía No Ha Sido Creada Su Entrada Todavía No Ha Sido Creada Se Podría Crear Y Es Visibilizar A Estas Organizaciones Es Parte De Una Acción Climática En Las Plataformas Digitales De Ultimedia Ahora Volviendo A La Presentación También Tenemos Otra Noticia De The Guardian Que Dice Que Hay 57 Compañías Que Están Vinculadas Al 80% De Las Emisiones De Gases De Efecto Invernadero Desde 2016 Todas Estas 57 Compañías Deben Tener En Sus Entradas En Wikipedia En Todos Los Idiomas Una Sección Que Hable Sobre Esto Cómo Contribuyen Al Cambio Climático Es Una manera De Neutralizar Estas Estas Entradas Eso Pasó Una Vez Con Una Entrada Que Se Pretendía Crear En Meta Este Que Tiene Que Tiene Tiene Con La Industria De Indonesia De Un Metal Y La Entrada La Proponía Para Que Se Traduzca Muchas Muchas Otras Páginas Pero La Observamos Porque No Tenía La Sección Ambiental Desarrollada Entonces Esa Página Fue Descartada Por Ejemplo Vamos a Buscar Eso Que Estoy Mencionando Ahorita Translation Esta Esa Esa Página Traducciones De La Semana Y Perdón Carlos Te interrumpo Un segundito Carmen ¿Podrás Mutearte Por Favor Gracias En Indonesia Vamos a buscar Esa Página Acá Está Uno puede Ver Las Diferencias Entre Una Edición Y La Otra Entonces Por Ejemplo Aquí Vamos a Ver Lo que Pasó Indonesia Nickel Entonces Esta Entrada En La Página Traducción De La Semana Se Postuló A Traducida Hacia Otras Wikipedias Minería Níquel En Indonesia Historia Producción Reservas Fuentes Y Cuando se postuló Yo Un mes Después Puse No neutral El artículo No tiene Contenido Relacionado A los Impactos Ambientales Y sociales De esta Actividad En Indonesia Y Si uno Busca En Google Indonesia Níquel Impactos Environment Hay un montón De fuentes Que hablan Sobre El daño Que hace Esta Industria Al País A los Ecosistemas Entonces A eso Me refiero En que Las entradas Deben ser Neutrales Hay que Buscar Que las Entradas O las Compañías Especialmente Estas Que contribuyen Con mayor Porcentaje De gas De efectos Invernaderos Tengan Una Entrada Una Sección Que hable Sobre Esto En Todos Los Idiomas Esa es una Acción Climática Que se Pueda Hacer Se puede Hacer Una Una Editatón Sobre Esto Solamente Entonces ¿Qué más? Otros temas Relevantes Son las Conferencias Como las COP Las Protestas Casos Judiciales Las Compañías Como las Que Estaba Haciendo Referencia Las agencias De desinformación Hay mucha Desinformación Climática Y hay que Como activista Ambiental Pienso Que hay que Desmascararlos Hay que Poner en Alerta De Quienes Son Estas Organizaciones Que están Financiadas Seguramente Por la Industria Petrolera Que están Generando Desinformación Y financiando Investigaciones Que Distraen Respecto A Acciones Realmente Pertinentes Para Confrontar La crisis Que estamos Atravesando Los Días Internacionales También Son Entradas Relevantes Relacionadas Al Medio Ambiente A Los Bosques Al Árbol Al Jaguar Todo El tema De Biodiversidad Es muy Importante Es parte De la Crisis Climática Porque Con la Crisis Climática Se están Afectando Ecosistemas Y se está Perdiendo Mucha Biodiversidad Así que Hablar Sobre Especies En Peligro Especies En Extinción Colapso De Insectos Colapso De Abejas Pues Es Relevant Las Transnacionales Que mencioné También De Petróleo Carbón Minas También Artículos Sobre Deforestación En Tal País Contaminación Del Aire En Tal Ciudad Conflictos Sociales Ríos Glaciares Y Lagunas Por ejemplo Acá Hay una Entrada Que Es De una Organización Española Que se dedica A Eliminar Contenido Sobre Personas Instrucciones Que Los critican Entonces Se dedican A limpiar La Y Aumentar La buena Reputación De estas Personas ¿No? Y Los que piden Los servicios De esta Empresa Son Personas Que ya han Tenido Juicio Por alguna Una Cosa Negativa Para la Sociedad Este artículo Ya está En la Wikipedia En castellano También Tim Jorge Son Contractores Israelíes Que también Hacen Actividades Malignas Cibernéticas De Sabotaje Campaña Desinformación Para manipular Especialmente Los resultados De las Elecciones Y Tienen Operaciones También En Latinoamérica También Es Entrada Está En La Wikipedia En Español Las Fábricas De Troll También Son Son Lugares También Hay casos En Argentina Brasil Y Perú Donde Un Partido Político Financiado Por Empresas Con Un Interés En Particular Seguramente Extractivista Paga Personas Para Que Interfieran A través De las Redes Sociales De Vandalismo Acoso Etc En Opinión Pública Y También Acosen A las Personas Y Del Otro Lado Tenemos A Forbidden Stories Que Es Una Organización Sin Fines De Lucro Con La Misión De Continuar Publicar El Trabajo De Otros Periodistas Que Enfrentan Amenazas Personas Asesinatos O sea Esta Organización Si Un Periodista Como Don Que El Que Fue Asesinado En Brasil Hace Un Año Ese Trabajo Puede ser Continuado Por Otros Periodistas Forbidden Stories Trata De Continuar Las Investigaciones Y Esto También Debe Ser Visibilizado Creado Actualizado Mejorado Y También Todas Las Alternativas Al Nuevo Mundo A la Nueva Humanidad Sostenible Responsable Conectada Con Naturaleza Que No Separa Cultura De Naturaleza Todas Esas Acciones Son Parte De Pueden Ser Parte De La Acción Climática Hablar Sobre Agricultura Sostenible Compos Biol Economía Circular Energías Renovables Manejos Seguros De Residuos Manejo Políticas De manejo Sostenible Bosques Canaria Todo lo que Sea parte De ese Movimiento Verde Sostenible Actualmente Estamos en crisis Pero también Estamos poco a poco Aumentando el Movimiento Hacia Una humanidad Más Sostenible Tenemos que Liar A un Porcentaje Mínimo De 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 Una Una Un Porcentaje De la Sociedad Que sea O esté Convencida De que es El cambio ¿No? Dicen que es 30% De la Sociedad Para hacer Un cambio Civilizacional Puede ser Pero todavía No estamos En el 30% De la humanidad Que quiere el cambio Hacia Hacia la Sostenibilidad Otros temas Relevantes Ah Perdón Que lo Dejen Esto en Inglés Científicos Climáticos Adaptación Climática Derechos De la Naturaleza Diversidad Epistémica La Diversidad Epistémica Es importante Porque Hay un Paradigma Hegemónico Que nos Ha llevado A esta Crisis Entonces Hay otros Paradigmas Que existen Entonces Debemos Diversificar Esos paradigmas Culturales Y ver Que podemos Aprender Especialmente De aquellos Paradigmas De las Culturas Tradicionales Como la De los Pueblos Originarios En las Américas Y en Latinoamérica De Colonización Empezar A pensar De otra Manera Porque Nos han Colonizado No solamente España Hace 500 años Sino también Con Una Política De Estados Unidos Que fue No queremos Una segunda Cuba En Latinoamérica Y esa Política Que tuvo Estados Unidos Impactado En Nuestros Valores Comportamientos Y Actitudes En Sudamérica Se Trata De Imponer Un Modelo De Consumo De Valores En Otras Sociedades Y Esa Fue La Política Explícita Del gobierno Estados Unidos Desde La Revolución Cubana Organizaciones Indígenas Conocimiento Tradicional Justicia Restaurativa También Son temas De Acción Climática ¿Cómo Planificar y diseñar Acciones De Cambio Climático En las Plataformas Uquimedia? Bueno Todas Las Actividades Que Hemos Planteado Antes Pueden Tener Un Proceso De Planeamiento Simple O Más Complejo Pero Todos Pasan Por Un Ciclo De Una Idea Se Investiga Se Diseñan Objetivos Actividades Presupuestos Cronograma Alianzas Se Busca El Financiamiento Se Ejecuta Se Evalúa Y Otra Vez Voy A Una Idea Mejor Un Ciclo Mejor Continua Acá Hay Un Enlace En La Diapositiva Que Lleva A Un Taller Que Yo Compartí Hace Un Par De Años Dentro El Programa Let's Connect Conectemos Donde Justo Hablo Sobre Cómo Hacer Una Cómo Diseñar Propuestas Wikimedia Entonces Sea Un Paseo Fotográfico Sea Un Editatón Sea Un Programa De Residencia Sea Un Curso Todo Esto Va Pasar Por El Ciclo Y Nosotros Por ejemplo El Año Pasado Hicimos Un Curso Y Ahora Estamos Haciendo Un Curso Mejorado Si Entonces Dónde Buscar Nuevos Voluntarios O Nuevas Voluntarias En Wikia Acción Como Somos Una Organización Temática Que Está Enfocada A Temas De Género Ecología Y Cultura En Meta Wikimedia Nos Vinculamos Con Temas Con Personas Activistas Personas Como Nosotros También Hay Organizaciones Temáticas Hicimos Una Alianza Con Cooperación Con La Sociedad Peruana Derecho Ambiental También Los Estudiantes Los Estudiantes Universidades Nosotros En Los Cursos Tuvimos Estudiantes De Diferentes Facultades De Antropología De Biología De Comunicación De Derecho O sea Diferentes Escuelas Hay Personas Interesadas En Estos Temas Y Es Un Buen Lugar Para Convocar Porque Ellos Los Más Jóvenes Son Los Que Van Estar Más Afectados Cuando Tengan Treinta Años O Cuarenta Pues Van Estar Viviendo Una Crisis Climática Más Aguda También Las Comunidades Afectadas Si es Que Estas Comunidades También Tienen Facilidad En En Cuanto A lo Digital Y A través De Los Líderes Ambientales De Organizaciones Influencers También Podemos Llegar A nuevos Voluntarios Hay Que Buscar Bien Por ejemplo Qué Líderes Tienen Una Conciencia Ambiental Para Que Nos Apoyen Es Una Imagen De Una Hidatona Que Hubo En Enero Este Año En La Universidad Nacional De Ingeniería En Lima Entonces Creo que Esta es Mi Última Diapositiva Se Voy a Compartir Sí Entonces Bueno Nos Quedan Unos Minutos Si Tienen Algunas Preguntas Encantado De Responderlas Muchas Gracias A todos Que Se Sumaron Tenemos Un Curso De Habilidades Digitales También Evelyn Está Compartiendo Que Empieza Bueno Que La Convocatoria Está Vigente Y Pueden Postular Y Averiguar Más En el Enlace Ahí ¿Qué más? ¿Hay Preguntas? Bueno Yo Les comento Una cosita Vinculada A A La Sesión Primero que Nada Gracias Carlos Fue Maravilloso Como había sido También la Semana Pasada Les voy a Compartir Un Enlace Que Es Con Una Encuesta Que Nos Permite A Nosotros Como Equipo Del BCN Seguir Mejorando La Organización De Las Sesiones Y Por Ahí Aprovecho También En Un Momento Compartiste Carlos En La Presentación Que Faltaba Por ejemplo Una Entrada Sobre Extinction Rebellion En Castellano Y Yo La Encontré Con Lo Me Parece Que Estaba Mal Escrito En El Artículo Porque Tiene Una NC Me Parece Que Puede Estar Ahí La Diferencia Así Que Si Tenés El Artículo Original Yo Me Ofrezco A Editarlo Y Vincularlo Ya Si Existe La Página No Estaba Enlazado Entonces Eso Era Yo Lo Enlazo Pásamelo Así Lo Ahí En Futuro Vegetal Ah En Futuro Vegetal Perfecto Igual Si Ahora Justo Vas A Dar La Charla Te Voy A Obligar A Cambiar La Diapositiva Si Tengo Que Transcirla También Ok Bueno No sé Violeta Tiene Su Su Mano Levantada Hola 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 Carlos Si Mi Consulta Es Pertenezco Al grupo Que Hacemos Ediciones En Arte Y Feminismo Y El Tema El Tema Verde El Tema De La Capacitación Está Dirigido O sea Me Puede Ayudar Eso También Para Mi Otro Compromiso Con Arte Y Feminismo Es Como Que No No Te Va A Ayudar En Nada Quería Saber Si Puedo Aprovechar Como Para Los Dos Temas Bueno Las Muchas Personas Que Por ejemplo Hay Personas Que Participaron En El Curso Justicia Ambiental Y Luego Sumaron A Las Actividades De Arte Y Feminismo Porque Nosotros Vemos El Tema De Ecología Cultura De Género Entrelazadas Las Principales Violencias Muchas De Las Violencias Que Vemos Son Hacia Las Mujeres Hacia La Tierra Y Hacia Los Pueblos Indígenas Y Su Memoria Y Mucha Gente Que Trabaja Está En El Lado Feminista Pues También Edita Estos Temas Y Hay Muchas Ambientales Y Y Toda La Mirada Desde Lo Femenino ¿No? Que Es Diferente ¿No? Claro Ah Buenísimo Carlos Gracias Y justo Tengo que Hacer Un Trabajo De Investigación Para Un Tema De Sociología Y De hecho Estaba Dando Miradas A Hacer Temas De Género Para Esta Propuesta De Investigación Bien Gracias Gracias De Nada Gracias Por Por Tu Participación Si ves En Nuestro Canal De YouTube El Año Pasado Hicimos Unas Unos Conversatorios Con Lideresas Indígenas De IDC Donde Puedes Ahí Consultar Y Investigar Un Poco Más Eso Ah Cintia Se lo Vio Gracias Perfecto Carlos Y Sumo A lo Que Estabas Compartiendo Carlos El Año Pasado En La Campaña De Derechos Humanos Y Ambiente También Se Organizó Una Charla De Defensoras Del Ambiente Eso Está Ahora Lo Busco A ver Si Está En El Canal de Bukemedia Argentina Si Si Esa Charla No La Tenemos En Nuestro Canal Está En El Canal De Bukemedia Argentina Y Participó Una Especialista De La Sociedad Peruana De Derecho Ambiental Una Capa Una Seca ¿Alguien Más? Rosario Bueno Entonces Yo voy a Compartir El Video En Nuestras Redes Y También En La Presentación La Vamos a Afinar Un Poquito Más Y La Voy a Subir A Commons Y Se Va a Poner En Meta De Este Evento Y También Lo Vamos A Poner En Un Post En Nuestra Página De Wookie Acción Estos Enlaces Bueno Muchas Gracias A Todas Quienes Estuvieron Aquí Gracias Majo Gracias Carlos Un Placer Gracias A Quienes Se Sumaron